Cecilia Espinosa, colaboro en la Red Mesa de Mujeres en el área de documentación y también soy parte del Movimiento de Mujeres de Ciudad Juárez y a nivel estatal. Yadira Cortés, Fortalecimiento Institucional de la Red Mesa de Mujeres, Movimiento Estatal. Mi nombre es Itzel González y colaboro en el área de monitoreo e investigación del de la Red Mesa de Mujeres. Muchas gracias.